Oye mi canto, que te vende el remedio, pa' quedarte en el medio del negro y blanco. Pa, 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 pa. Mira qué tragedia, mira tú qué guasa, que se ponga tan serio, que la comparsa, que llega el poeta y él tire que potra. Escuchá que esta letra es de chiricota, si el cumple no valerá, quita la importancia que la cosa canta con mucha alegancia. Que si eres listo y decidío, venga como el pellizco de un juez, que yo, no, no, no pego soco, no, 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 cuánta contrindación. Como diría el viejo Paco Que de tontería pachear un rato Y busca el tipo Y busca la tela Pero un niño muy bonito De él te cuela Y cuando ya lo tiene Te mueres de alegría O es pa' que esto suene Que me llame la otería Y todo el jurado Se te cuela en el ensayo Pa' tener más acertado Eso del fallo Pero los de Gai Que son los más seguros Y a los de afuera Hay que le des poco No, no Que pego el sopo No, no Cuánta complicación Como diría el viejo Paco Que de tontería pachear un rato Pa' 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 Y venga con rato Y venga meneo Pero solo pa' los guapos Ninguno pa' los feos Y por las aceras Y las espinas Algunos se te cuela Con el peine encima Y ya que terminamos Después de haber largado Seguro que no estamos Más de uno mosqueado O vamos a acabar Como es acostumbrado Que estamos carnaval Y ya Y perdonao que no No, no Me pego el sopo Con no No, no Cuánta complicación Como diría el viejo Paco Que de tontería pachear un rato No, no Me pego el sopo Con no Cuánta complicación Como diría el viejo Paco Que de tontería pachear un rato Oye mi canto Que diferente el remedio Pa' quedarte en el medio No, no, no Que de tontería pachear un rato ¡Muy bien! . ¡Gracias! 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 A mí no me cuenten. A mí no me cuenten. A mí no me cuenten tu historia. Si el preso de la vida en tu puerta se ha parado. Y lloras tu derrota cuando la victoria es que todavía no te ha llegado Yo quiero darte un consejo, nunca pagues precio por tu fantasía Que son tu lamento, batalla perdida, con ilusión dejará de ser manzana Habana podría, podrás beberte la noche, drogarte la luz perdida Por eso no eres más hombre si ocultas tú, cobardía Que nunca te ve a la gente como un delincuente, ven con alegría Ya vendrá, los tiempos mejores yo te juro que vendrá Pero siempre es el pobre el que tiene que esperar, ahí ya vendrá No te desanimes, lleva orgulloso el nombre, que llorar en la vida no te valdrá Ni te escondas por nada, quita la cara, como hacen los hombres Que guasa, pero que mira tú, mirame tú, que guasa Lo siento pero no te voy a dejar tocar las palmas Porque ahora viene otro paso doble Les hablo con todo el respeto Que merece quienes tienen en su nombre de jurado Un compromiso, un reto, y para más concreto Una obligación de ser hombre honrado Y aunque por la teoría Yo sé que se olvidan con tales motivos Sus antipatías, rivales y amigos Pero ese parto de honor sigue de más Nada se ha metido Que no hay mejor desenlace Y más claridad en la vida Que un hombre quiera acostarse con su consciente Por mucho que le entrevenga lo que más convenga La voz es de arriba No señor No le pongan rea por debajo a la ilusión De lo que aquí se vea, su trabajo y su sudor Ay, no señor Cuando haya acabado Cuando ya sea tarde Que a ninguno le quede en el corazón En un palco sentado Yo fui jurao Y además un cobarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tiene nuestro carnaval, un curioso cartelito, que parece por mi madre, un papel de choco frito. Rafael, del ayuntamiento, será la tinta de mayor talento. Rafael, que todo lo acapara, Rafael, el de la milforma, la calamosa, el de la brocha y el de la lata. Con tanto encargo en vez de una mano, tú lo que tienes es una contrada. Un pasito a la derecha, sigue el ritmo, un pasito para la izquierda, un pasito para nada. Comiendo el micro, baila conmigo y oye mi canto. ¡Gracias! ¡Gracias! Venga,a tijd! ¡Guay,a,a边! ¡Por favor! ¡No vamos bien! Venga,a! ¡Sus remarks! ¡Gracias! ¡Se конечно! ¡Vamos! ¡Vamos a la weg! ¡Paparecá! ¡Vamos! ¡Cómo d�os seus amigos! ¡Vamos a la derecha! ¡No podemos hacer otra y siquiera unipипνil no loco con zusammenhipsabiliperANCE. Si viene con su guitarra y la mano me la agarra pa' lavarle la facheada Ni canto no vale nada si toca con el abuso de la cara de un concurso para afuera maquillada Ni canto no vale nada si en tanto la fiesta dura Del parque hasta cortadura lo encierran con alambrada Ni canto no vale nada si cuando me parte un rayo En vez de imitarme callo cual si no pasara nada Ni canto no vale nada si algún día necesita Petirse de pajarita y ser copla delicada Ni canto no vale nada si alguna verdad defiende Ni un político se ofende y le pega la manada Pero hay que olvidar lo que hiciste ayer Sola de buscar el nuevo amanecer Empezar a hablar lo que se cayó Para demostrar que nadie aquí hundió ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Que no vi la luz, ¿dónde te metes? Que no te encontré Y no me ayudaste a hacer el cumpleo Ni las siete cuartetas que puse al revés Y por tu culpa yo me vi mancareta Ah, 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 ah Oh, clases En nuestra fiesta hay dos clases Una de orquesta y otra que hace Cosíferas Y juntas no podrás respirar Una importante Una importante De proyección Otra estudiante Con pretensión Hay quien se siente Con su sol Presente La opinión Y el resto Sigue siendo Del montón Si bastas En un par de canciones Para ser más humano Yo sería el primero en cantarte Y estrecharte la mano Pero hay rincón Hay desunión Nos insultamos Y nos peleamos Por ser el mejor Y si tú me quieres ayudar Dame tu mano Vamos todos juntos a cantar Y haremos que esto cambie en un segundo Con un abrazo fuerte y muy profundo Tal vez yo soy el payaso Que te viene a divertir Pero si te veo reír Doy mi canto por pagado Respecto al que me critica Y discute diferencia Da igual Las cartas son marcadas Y la envidia no me afecta Yo no encuentro la razón Que me pueda encarcelar Con paredes en una fecha Pa' cantarte carnaval Pa' cantarte carnaval Óyeme como te canto Aquí Oye mi niña Mi ilusión despedida Mi canción es una realidad Y no me rica Sin pasedad ni mentira Dame niña el corazón Que te lo voy a alegrar Y cuando llegue a tu puerta Y cuando llegue a tu puerta Y cuando llegue a tu puerta Me la abres sin llamar Quédeme, óyeme, cómo te canto a ti, oh de mi niña Con ilusión desmedida, mi canción es una realidad Y no me riña, sin hacer daño y mentira Baila con nuestra canción, mi canto Fue una canción, solo una copa, solo una pasión Mi canto era solo pensamiento, era solo una intención Ahora tengo el micro, la solución Te vivo, el dueño y señor El que se baja y se sube Si falla a mí me calla y si cumple me seduce No sé qué haré, si alguna vez Él me llegará a desaparecer Tengo el amigo que bailó conmigo Perderé mi voz también Libre, libre para cantar Lo que a mí me parece bien El voz de la verdad Aunque yo me pueda tropezar Con el juicio y el parecer Que tenga el concejal Si él dice que no Yo pienso que sí Que aquí es lo que más Conviene Tener Lo que importa es mal Si acaso tiene Sueño 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 Oye mi canto Oye mi canto Oye mi canto Pero quiero que lo Oye mi canto Oye mi canto Un mensaje que lo mismo lleva Oye mi canto Bueno si es de Martín Fuera si es de Villera Oye mi canto Que la dirección para dar con el Oye mi canto Solamente es cuestión de cómo tú Se lo pone Oye mi canto Pero quiero que lo Oye mi canto Oye mi canto Pero quiero que lo Oye mi canto Oye mi canto Pero quiero que lo Oye mi canto Oye mi canto Pero quiero que lo Oye mi canto Oye mi canto ¡Gracias!